Se suma a Asociación de Líderes en Acción a la Conexcro Cozumel para la entrega de juguetes a niños de escasos recursos, así como la Rosca de Reyes para Ancianitos del Asilo Juan Pablo II. El director de la Conexcro en la Isla de Reyes, Mateo Ramírez, resaltó en primera instancia que la Agrupación de Líderes en Acción se sume a este tipo de causas. Estamos organizando para el día 7 de enero un evento para regalar juguetes a los niños. Específicamente, para ser en concreto, para la Conexcro es muy importante este acercamiento aquí con el compañero Russell, ya que es uno de los compañeros que se han visto activos durante 10 años, y es de reconocerlo, su esfuerzo. Y así mismo invitar a las demás asociaciones que igualmente se unan a nosotros, a la Conexcro, que muy pronto vamos a tener ya resultados de los avances que hemos tenido para beneficios de las asociaciones que no están constituidas, que no tienen su carta, su acta condonataria, y así sucesivamente, ¿no? Pues yo le invito a esas asociaciones que se acerquen a nosotros, ¿no? Que se acerquen a nosotros para orientarlos y darles los beneficios. Y pues aquí, con el compañero Russell, pues estamos ahorita iniciando el año con esas actividades que vamos a tener el día 7 de enero, y aquí él nos va a ampliar más la información. Por su parte, el presidente de Líderes en Acción, Russell Kobowitz, informó sobre la agenda de actividades preparada para este próximo sábado 7 de enero, en donde se tiene contemplada una caravana con dos clubes de motociclistas. Pues bueno, ya comentaba el compañero Mateo hace un momento, nosotros tenemos programado como parte de la logística, pues bueno, llevar juguetes a dos colonias que están un poquito retiradas. La primera está programada a las 10 de la mañana, es Rancho La Esperanza. En el kilómetro 6 de la carretera transversal, ahí tenemos proyectado regalar aproximadamente 50 juguetes de los niños de las colonias. Ya nos pusimos en contacto con vecinos de la localidad para que puedan hacer la aglomeración de gente. Nosotros vamos a repartir tickets. Posteriormente a las 11 de la mañana vamos a llevar juguetes a la colonia La Esperanza, Rancho La Estrella, que es en el kilómetro 4.2 de la carretera transversal. De la misma manera y con el mismo procedimiento vamos a tener esta repartición de juguetes. Salimos ese mismo sábado a las 9 de la mañana. El punto de reunión es San Gervasio, el domo del parque de San Gervasio, a las 9 de la mañana, en el cual también contamos con el apoyo de dos motoclubs, que son los Terriers MC y también los Legendary Wolves, que ellos se suman también a nuestras actividades como organizaciones sociales. Y creo que es importante destacar este punto porque, bueno, ahora sí que la unificación de diferentes esfuerzos en diferentes vertientes, pues nos ha dado una fuerza importante para poder concretar los proyectos el día de hoy. Quiero comentarles que de igual forma hay empresas socialmente responsables que se han integrado, ya sea con la donación de juguetes. En algunos casos nos donaron 60 tazas de chocolate de 12 onzas cada uno porque cerramos ese mismo sábado la actividad en el asilo de ancianos, que va a ser a las 12 del día con el tradicional corte de rosca, que para nosotros es representativo, los adultos mayores. Y quisimos hacerlo ahí precisamente porque todos los años tenemos actividades con ellos. Llevamos pan de muerto, llevamos roscas, nosotros tenemos actividades de manera mensual en el asilo de ancianos. Y por esa razón decidimos que allí vamos a cerrar. Cabe hacer mención que dentro de la caravana que vamos a estar andando, pues vamos a estar escoltados también por Comisión Nacional de Emergencia, con una patrulla para seguridad vial, para seguridad nuestra, del contingente y también de todos los que van a participar dentro de esta organización. Asimismo, Cobo Witt dijo que esta actividad la podrán llevar a cabo gracias a la colaboración de la iniciativa privada y propia, de tal manera que el municipio tiene participación en este caso. Pues básicamente la actividad es una actividad que estamos financiando con recursos del empresariado, con recursos de la sociedad. Los juguetes nos fueron donados en algunos casos por temas, pues ahora sí que por los empresarios y por la gente de Cozumel, que en algunos otros eventos pues hemos tenido la oportunidad de participar y de reclutar estos juguetes. Los juguetes del municipio en particular, pues no hemos tenido pues acercamiento con ellos en este momento, estamos haciendo pues el tema, ¿no? El tema de las vialidades es importante comentar, que como les decía yo hace un momento vamos a tener el apoyo de Comisión Nacional de Emergencia, con una patrulla de manera preventiva, que va a estar pues en el derrotero del circuito. En realidad no es algo voluminoso, lo estamos haciendo muy coordinados, los muchachos de esta organización tienen conocimiento y experiencia en rutas y por supuesto pues contar con el apoyo de los ciudadanos para los que quieran integrar, valoren la posibilidad de sumarse a esta iniciativa, partiendo de nueva cuenta a las 9 de la mañana el día sábado en el domo de la colonia San Gervasio. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!